...seguridad en el perímetro para localizarlos. Ese es nuestro reclamo, señores. ¿Podría ser esto? Según los datos que arroja la carpeta de investigación, el área es de forma natural, bomberos participan. Pero si es un incendio provocado, es diferente. Solamente el fin de semana pasado, Guardia Nacional estuvo dos días, un ratito.